Y mientras el régimen chavista expulsa a colombianos de su territorio y atraviesa por una de las peores crisis económicas, política y social que ha vivido Venezuela en los últimos años, Nicolás Maduro ha ordenado a la Cancillería recibir a 20.000 refugiados sirios. El anuncio preocupa a los ciudadanos por considerar que el país no está en condiciones económicas para ofrecer asilo a extranjeros. Por el contrario, advierten que quienes necesitan ayuda son los venezolanos. Recibir a ciudadanos sirios es casi un deber humanitario. Sin embargo, el país que desea asumir ese compromiso debe garantizar lo que exige el derecho internacional, como la vida, la alimentación, vivienda, salud, educación y todo lo que un ser humano necesita para una condición de vida aceptable. Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria donde esos derechos no están garantizados. Internacionalistas consideran que se trata de una decisión que no está acompañada con la realidad del país. El Estado venezolano no le garantiza la vida, el Estado venezolano no le garantiza los alimentos básicos, salvo que pasen por unas colas kilométricas, no le garantiza medicina, el tema de la salud es un tema que genera una gran preocupación. Entonces, ¿cómo traer a 20.000 ciudadanos más? La noticia se da en medio de la peor crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia. Para los políticos resulta contradictorio ofrecer ayuda a países árabes, cuando al mismo tiempo el régimen de Nicolás Maduro ha expulsado a más de 12.000 colombianos de la frontera, donde familias han sido separadas con la excusa de la existencia de paramilitares. Hasta ahora las autoridades venezolanas no han mostrado las pruebas. En el ámbito internacional seguramente causará sorpresa que por un lado Nicolás Maduro deporte o expulse aproximadamente 12.000 colombianos y después anuncia que va a traer 20.000 sirios. Lo que hay es extrañeza. En un país donde los propios venezolanos no encontramos alimentos, donde los propios venezolanos no encontramos medicinas, donde los propios venezolanos, por el amor de Dios, no encontramos atención médica. Internacionalistas se preguntan si Venezuela cuenta con un sistema migratorio confiable que pueda detectar las intenciones de cada uno de estos sirios que pudieran llegar a Venezuela. Consideran que es importante evitar que el país se convierta en un refugio de terroristas. Y es el temor que hay en muchos gobiernos en el mundo de que ese envoltorio de los refugiados y la ayuda humanitaria pueda servir para que allí se introduzcan también terroristas que buscan establecerse en diversas ciudades del mundo. Para la iglesia y defensores de los derechos humanos, las fronteras siempre deben estar abiertas, pero con sentido común. Las medidas populistas no pueden estar por encima de la realidad. Desde el punto de vista humanitario, evidentemente que las fronteras tienen que abrirse aquí y en todas partes del mundo. Ahora, traerlos a Venezuela para que pasen trabajo y para que pasen necesidad no es humano. Es decir, tiene que haber una estructura, una política de recepción de inmigrantes. El diputado Alfonso Marquina considera que es un anuncio irresponsable que busca limpiar la imagen de una revolución que se atrevió a deportar a sus hermanos colombianos. Yo creo que estos anuncios lo hace el gobierno nacional, un poquito para lavarse la cara después de los atropellos a que ha sometido a nuestros hermanos colombianos en la frontera, pero además de una manera muy irresponsable. El ciudadano común no pierde el sentido humanitario. Aseguran que por tradición Venezuela ha sido un país hospitalario, pero hoy no está preparado para ayudar, por el contrario, necesita ayuda. Las que tienen país no son para recibir refugiados. La situación está tan difícil en Venezuela que no está en capacidad de nada de eso. Ahora solo queda esperar que se concrete la medida. En Venezuela causa curiosidad entre los ciudadanos sobre el lugar donde van a vivir y de cómo se les va a garantizar sus necesidades básicas, mientras que miles de venezolanos esperan por años una vivienda digna. En Caracas, soy Oliver Fernández, para la mañana de NTN24.